Antonio y Emilio Peña Tengo profundo dolor en el alma Y tú tienes el remedio, mi vida Tengo profundo dolor en el alma Y tú tienes el remedio, mi vida Como el este de este negro, muchacha Mira que tú tienes la medicina Mi dolor con tu bonita mirada Como si fuera un calmante, te alivia Amor Esteban Benítez, con cariño Tú no debes dejarme padecer Teniendo la salvación en tus manos Tú no debes dejarme padecer Teniendo la salvación en tus manos No me cause tanto daño, mujer Fíjate que yo soy un ser humano Porque yo me muero por tu querer Y si me dejas morir es un pecado Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me cuide esa muchacha bonita, que se decida y me entregue el remedio que ella tiene para salvarme mi vida. Gracias por ver el video.